Eso fue un pensamiento hace cinco años que creció en Madrid, en la Escuela de Amor de Dios, y bueno, de ahí hemos pasado al Instituto de Flamenco que tenemos ahora montado y hemos querido traerlo aquí a Cádiz para poder dar la oportunidad también a la gente de aquí, sobre todo de Cádiz, pero también de Andalucía en general. Es un cursillo, la verdad, muy completo, con maestros de una talla del flamenco muy grande, muy avanzado. Es la María, la Truco, como ya mismo dice, pues el que haya pensado en estar aquí en Cádiz y en hacer en el Centro Municipal de Flamenco este curso, desarrollar en el mes de septiembre, porque la verdad que es muy importante, es un centro que está abierto, lógicamente, para todo el mundo y la verdad que es una alegría el haber podido firmar este convenio de colaboración.